Vamos adelante, por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega, vendaval de esperanza y solidaridad. 41 minutos sobre las 12 del mediodía, ya ha llegado el momento de abrir la ventana solitaria aquí en nuestro magazín matinal Cerca de Ti de hoy martes 19 de diciembre. Para ello, como siempre, contamos con la compañía de nuestra compañera Remé Zanón. Hola Remé, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque ya las oricas que son, ya buenas tardes. Ya habrá que irse a comer ya. Sí, sí, ahora mismo. Pues nada, cuéntanos. Hoy vamos a ponernos un poco serios porque el tema es peliagudo. Y vamos a hablar con Saray González desde la Fundación ONCE de un programa que se llama Inserta para mujeres discapacitadas que son víctimas de violencia de género. Y vamos a darle ya paso. Saray, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Remé, muy buenos días. Pues un asunto bastante peliagudo, ¿no? Y si encima las mujeres que son maltratadas son discapacitadas, más aún no. Pues la verdad es que sí, en el caso de las mujeres con discapacidad, esta interseccionalidad de las tres variables, pues de género, víctimas de violencia de género y discapacidad, les expone una mayor discriminación y vulnerabilidad por diversas razones, ¿no? En principio porque tiene mayor dificultad para expresar esos malos tratos, hay más obstáculos para acceder a un empleo y, en consecuencia, pues una mayor dependencia de su agresor. Claro. ¿Qué discapacidades tienen estas mujeres? Pues todas las mujeres que, bueno, en general, inserta empleo al ser la consultora de recursos humanos de Fundación 11, atiende a todas aquellas personas que tengan discapacidad a partir de un 33% o incapacidad laboral. Entonces, en el caso específico de las acciones que realizamos en mujeres en modo ONVG, toda aquella mujer que tenga una discapacidad superior o igual o superior al 33%, o incapacidad laboral, puede darse de alta en nuestro portal, en portalento.es. Y, bueno, ahí es donde le hacemos la entrevista, el diagnóstico de su situación, valoramos su perfil. No sé si te he contestado con ello. Sí, sí. Y, nada, a estas mujeres, cuando ya se ponen en este programa, ¿le dais algún tipo de formación? Sí, dentro de las acciones que realizamos en mujeres en modo ONVG, pues ya te he dicho, hacemos entrevista, diagnóstico de la situación y marcamos unos objetivos, todo según las necesidades que la mujer tenga. Entra a formar parte de lo que denominamos el ciclo de recuperación. A veces incidimos más en el desarrollo personal, dotándole de estrategias para resolver los conflictos, mejorando su autoconfianza. Otras veces más enfocado al desarrollo profesional. Ahí sí que entraría la mejora de las competencias laborales y digitales. Tenemos cursos de formación ocupacional para mejorar las habilidades en profesiones concretas. Tenemos formación transversal, pues que tiene que ver con competencias digitales de idiomas. También hacemos la mejora de habilidades relacionadas con la búsqueda de empleo, pues desde cómo hacer un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Se trabajan también competencias laborales del tipo flexibilidad, comunicación, orientación al logro. Y también tenemos un área de emprendimiento, donde una de mis compañeras actúa como dinamizadora y puede ayudar a la mujer a formar un plan de empresa. Incluso podemos llegar a contratar servicios externos para que les ayuden a formar ese plan de empresa. Y toda esta formación, al igual que todos nuestros servicios, son gratuitos y, además, la formación está becada. Porque tenemos la ayuda de la cofinanciación de Fundación 11 y el Fondo Social Europeo. ¿Qué tipo de empleo, luego, cuando ya están formadas estas mujeres, suelen tener? Pues depende, bueno, al final una discapacidad no determina qué tipo de formación o qué tipo de perfil tiene una mujer, ¿no? Entonces, a nosotros acuden mujeres de diversos perfiles, desde perfil que se ha dedicado toda su vida a limpieza o ha estado en almacenes, hasta mujeres que tienen formación universitaria. Entonces, al final, nosotros el objetivo es encontrar un empleo que se adapte a la situación de la mujer y que le haga recuperar un poco el control de su vida. Porque, claro, al final tener independencia económica le ayuda a salir del núcleo de convivencia y poder, entonces, reconstruir sus vidas con mayor probabilidad de éxito. Nosotros también lo que hacemos es contacto con las empresas para sensibilizar y concienciar a todo el tejido empresarial para que contraten a las mujeres que están dentro de estas acciones. ¿Y las empresas que contratan a estas mujeres tienen algún tipo de ayuda por parte de la Fundación 11? Por parte de la Fundación 11 no reciben ninguna ayuda por contratar a mujeres víctimas de violencia de género, lo que sí que tienen ayudas por tema de discapacidad a nivel de toda la comunidad valenciana. Y sí que reciben esta ayuda por parte nuestra, porque nosotros estamos haciendo estas acciones de manera totalmente gratuita y así les ayudamos a encontrar el empleo. Y para todo esto, ¿con qué personal contáis? ¿Qué tipo de...? Ahora mismo tenemos 47 oficinas en toda España. Aquí en la comunidad valenciana tenemos una por provincia, una en Alicante, una en Castellón y una en Valencia. Y aquí somos ahora mismo 17 técnicos, de los que tres nos encargamos dentro de las acciones de mujeres en modo ON-VG. ¿Esto de modo ON-VG qué significa? Pues una mujer está en modo ON cuando está dispuesta a empoderarse y a tomar las riendas de su propia vida. Bueno, también quería saber tú en concreto a qué te dedicas dentro de este programa. Pues yo, en concreto a todas las acciones que te he explicado, desde difundir y presentar el proyecto para generar sinergias en la lucha contra la violencia de género, pues con entidades, dar visibilidad y concienciar a la población y a gentes externos. Nos reunimos con entidades públicas y privadas. Intento identificar mujeres en general y mujeres con discapacidad para prevenir la violencia de género. También actuamos realizando talleres en ayuntamientos como prevención de violencia de género. Identificamos recursos dentro de nuestro entorno geográfico más cercano para facilitar a las mujeres la información, para que tengan mayor apoyo. Y luego todas las acciones que te he dicho, el ciclo de recuperación. ¿Y desde cuánto tiempo estás tú en este programa? Dentro de esta acción yo llevo un año. En Inserta Empleo estoy un año y medio. Pero estas acciones se llevan realizando desde 2020, que fue cuando se vio dentro de las entrevistas con las mujeres, a partir del 2017 más o menos, en las entrevistas de incorporación a Bolsa, los técnicos fueron viendo que había mujeres que nos explicaban que habían sufrido la violencia de género. Entonces, Mujeres en Modón surge como una apuesta de fundación a un Inserta Empleo para luchar contra la violencia de género y dar una atención mucho más específica a la casuística de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. ¿Y hay muchas mujeres de este tipo? Además de discapacitadas, ¿sufren violencia de género? Mira, mujeres que desde el 2020 hasta finales de verano han pasado por alguna de estas acciones que te comento, han sido 2.200 mujeres dentro de estas acciones específicas y hemos contado con más de 700 inserciones. O sea, que las cifras hablan bien del trabajo que por ahora estamos haciendo. Y de cara al futuro, ¿qué lleváis pensado hacer o seguís con estas cosas? Sí, ahora hemos entrado dentro de un nuevo programa que vamos a tener diferentes operaciones y estas acciones que te he comentado van a estar dentro de esas operaciones. Entonces, vamos a seguir con la atención que estamos realizando hasta ahora con las mujeres, siempre intentando mejorar. Claro. ¿Y a los hijos también o solo a las mujeres? ¿A los hijos de estas mujeres que están siendo maltratadas? Realmente una acción con los hijos de estas mujeres no realizamos. Pero sí que lo que, como te he explicado, nosotros hacemos sinergias con diferentes asociaciones, entidades públicas y privadas. Entonces, cuando una mujer viene con una problemática que además está asociada con que tiene hijos que han podido vivir la situación, nosotros derivamos aquellas asociaciones con las que hemos creado sinergias, que son bastantes. Claro. Y nada, ¿hasta cuándo este programa? ¿O crees que se erradicará la violencia de género? Bueno, esperemos que llegue un momento en el que este tipo de programas no sean necesarios. Pero, por desgracia, las cifras nos hablan por sí solas, porque el 44,2% de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género han vivido violencia psicológica de control. Entonces, frente al 20,4% de las mujeres sin discapacidad. O sea, la diferencia de porcentaje es bastante grande. Y nada, como está dentro de la Fundación ONCE, esto lo financia la ONCE, ¿no? Está financiado, está cofinanciado, por una parte Fundación ONCE y por otra parte el Fondo Social Europeo. Están las dos financiaciones. Por eso todos los servicios son gratuitos. Y como te comento, la formación totalmente becada, la formación que es presencial. Ya, ya. ¿Y dónde se da esta formación? ¿En las distintas sedes de la ONCE? No, generalmente lo que hacemos con la formación es que entra en concurso. Entonces, lo que hace Inserta Empleo es adjudicar aquellos centros de formación que se presenten a impartir las diferentes formaciones que tenemos. Entonces, siempre pedimos que sean sitios que estén adaptados, que cumplan ciertas… Claro, para que las personas que acudan puedan estar con el perfil que tengan, puedan estar de la mejor manera posible. Y que además puedan venir de diferentes poblaciones. Claro, que esté, digamos, accesible y que se puedan desplazar, ¿no? Exacto. Una curiosidad. Estas personas discapacitadas, ¿algunas han tenido la discapacidad debido a algún maltrato? Sí, sí. De hecho, el 14% de las mujeres con discapacidad que revelan que han sufrido un maltrato, el 14% es debido a ese maltrato, su discapacidad es debido a ese maltrato. Y, bueno, ¿en qué situación quedan en silla de ruedas con muletas? El maltrato puede ser de muchos tipos, entonces no tiene por qué ser físico, puede ser también psicológico y entonces tener unas consecuencias a nivel psicológicas que dejen a la mujer en situación de discapacidad. Y nada, de cara al año que viene, ¿cómo veis las cosas? Pues de cara al año que viene, pues intentar concienciar a todo el tejido empresarial para que contraten al mayor número de personas mujeres, o sea, al mayor número de mujeres posible, para que puedan ellas salir de su situación, generar también con el empleo relaciones sanas, incrementar su autoestima, tener mayor empoderamiento, al final que ellas también se sientan seguras en la situación y que sepan que pueden seguir adelante con nuestra ayuda y con la ayuda de un empleo. Claro, porque un empleo da eso, autonomía, autoestima, ¿no? Efectivamente, tener independencia económica al final te permite tomar tus propias decisiones, salir de ese núcleo de la dependencia económica del maltratador y también construir sus vidas con mayor probabilidad de éxito. Pues nada, Saray, muchas gracias por atendernos, por hablar de este tema que todavía sigue en vigor y nada, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Reme, por poder ayudarnos a dar visibilidad a estar en realidad y con ello que muchas mujeres o personas que conozcan a mujeres que estén en esta situación puedan contactar con nosotros y nosotros poder ofrecerles la ayuda que les sea necesaria. Pues nada, muchas gracias y nada, hasta otra. Adiós. Hasta luego. Cuatro minutos para alcanzar la una de la tarde y nada, Reme, hasta aquí llega la ventana solidaria de hoy, la última del año. La última del año y nada, que tengáis felices navidades y un próspero año nuevo a ti y a la audiencia y nada, que lo paséis bien y que cuidado con los empachos. Con los empachos y con el alcohol también. Exactamente. Nada, Reme, pues igualmente muchas gracias, feliz navidad y próspero año nuevo. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. En este mundo absurdo, el mérito es tan solo tuyo, con el corazón, tú y yo, vamos adelante. De vos, ese paso al frente, es más que un deber, es nuestro envite de valor. Una cosa justa, por la que apostar tu vida, está dentro de ti, escrita en tu corazón.